bueno gente linda vamos a hacer mirá mi amor acá con la clara que me sobró y la yemita te voy a enseñar a hacer un rico melet, un riquísimo melet, un rico, este melet usas para desayuno, para cena, para almuerzo aparte esto a la vuelta le ponés también este, le ponés jamón y la punta de carne, yo lo voy a hacer simple para vos de acá saque la receta, simple con la oreja no es tan simple lo voy a hacer para que se quede para todos poner lo que quieras, batimos un huevo y ya, manos chicos manos, Dios nos dio la mano para abejita, de la platita le sacas, lo devolás bien, se cuece así a fuego medio, no alto pero el tiene que se va formando un olillo, le voy a poner quesito rallado este olillo acá podés ponerme la lata entera si querés, pero como es un morrón, como es un morrón, un huevo solo, no lo voy a hacer este olillo acá le ponés jamón, le ponés mozarella, le ponés morrón, le ponés lo que se te antoje a vos, ¿está? yo lo hago simple, con el quesito que le pusimos, ya se va a fundir ahí, va a quedar buenísimo, ¿está? esto lo hacen para que a fuego, a fuego de leña, a fuego de leña, a fuego de lo que sea acá te va a quedar siempre, esto te queda siempre, no te falla acá te hace una cantidad de proteína, es muy rico espero que lo haga, che porque realmente es muy fácil, lo hice con abejas, pero también lo podemos hacer con sin abejas, solamente con queso, ¿está amor? a mí es porque me gusta hacerlo con abejas bueno, te lo dejo ahí de receta para que lo puedas hacer si mi amor, un beso grande ponés me gusta, comentame, ponés otras ideas tienes tres, muchas, muchas gracias ¿ن me gusta Gracias por ver el video.